El amor El amor Sentimos cosas que nunca, nunca olvidaré Tú me enseñaste las cosas lindas del amor Contigo todo lo que he vivido fue mejor En cada noche que nos hicimos el amor Sentimos cosas que nunca, nunca olvidaré Música Tenerte cerca fue mi delirio, para quererte yo hasta la muerte Tú eres el ángel que me guiabas, por ti mi vida es en rumba, va a ser feliz Pero de pronto tú te has marchado, te ha marchitado este cariño Y a pesar que fuiste mi amante, tú me enseñaste a ver del mundo lo mejor Solo tú Tú me enseñaste las cosas lindas del amor Contigo todo lo que he vivido fue mejor En cada noche que nos hicimos el amor Sentimos cosas que nunca, nunca olvidaré Música 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 Música